El celular Me robó el celular Entonces yo le estaba reclamando y él me dio ahí con ese palo y me dio todo el punto así Rafael Marta, punto se llama ¿Qué es eso? ¿Cuándo ocurrió el celular? Ayer ocurrió eso, ayer a la madrugada ¿Y se llevó el teléfono? Sí, él me llevó el teléfono y yo le estaba reclamando Él se puso muy agresivo allá porque como él vive ahí también y todo eso se puso con la mamá mía y conmigo y todo eso ¿Y dónde, dónde, dónde cogió eso? Me bajé las flores ahí, trae cementerio ¿Y así? ¿Qué le ha dicho? ¿Por qué hizo el teléfono? No sé por qué hizo el teléfono Él lo vendió ¿Cómo le reclamó el teléfono? Yo le reclamé y él me dio durísimo como un palo ahí Vea, está justo en medio de un solo ¿Cuál es el nombre de él? Rafael Marta Acosta ¿Qué nombre es su nombre? Juan Alejandra Guzmán